La calle me ha dado la inspiración, mi historia se escribe en el micrófono Nada más sigue el humo del callejón, lo mío viene del corazón La calle me ha dado la inspiración, mi historia se escribe en el micrófono Nada más sigue el humo del callejón, lo mío viene del corazón Llevo la placa en la piel, siempre le puse huevos al sartén Soltando más humo que el tren, en la calle y en el escenario también No me iba a saber que eso iba a pasar, solo salí a buscar algo de libertad Lo siento oficial, se la va a pelar, no lo va a encontrar, me lo acabo de fumar Vale cada rima más que un kilo, traficando con el bicho algo de estilo Así como la vivo es como Rimo, a mí como a Lesnace por fue camino Y no me pueden parar, fin así para volar Lo único gratis en la vida es soñar, en cada golpe tienes que ser letal La calle me ha dado la inspiración, mi historia se escribe en el micrófono Nada más sigue el humo del callejón, lo mío viene del corazón La calle me ha dado la inspiración, mi historia se escribe en el micrófono Nada más sigue el humo del callejón, lo mío viene del corazón Letal, 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 si me tratan como un criminal Todo lo que me gusta es ilegal, que le voy a hacer carnal Así me gusta andar por la ciudad Yo soy el locodrao, todo lo que me gusta es ilegal Que le voy a hacer carnal, así me gusta andar por la ciudad La calle me ha dado la inspiración, mi historia se escribe en el micrófono Nada más sigue el humo del callejón, lo mío viene del corazón La calle me ha dado la inspiración, mi historia se escribe en el micrófono Nada más sigue el humo del callejón, lo mío viene del corazón Pandillero viene sin filero, pero carga cree que es para derretir el hielo Me meto en el cerebro pa' sacarle buena rima Rima que va diciendo cómo llevo yo mi vida Vida bien alocada, tequilas y caguamas Le fumo de la verde, rogelia y hasta moradas La blanca va inhalada pa' alterar el corazón Si te sacas una roca me la fumo en un latón Y de este lado no la pasamos con madre El humo vuela lento pero nunca se hace tarde Hay que vivir la vida al cien y eso es la clave Y esto te lo digo en directo desde mi callejón Pa' que sube el ranflón, sube el volumen y prende el bachón Que se escucha más cremas con Babilón El bicho y el da fucking quemándole el micrófono De una vez pa' que quede bien claro Le damos fierro por donde quiera que vamos Estilo santa, ese bicho loco Te trafica rimas y también le zumba el foco La calle me ha dado la inspiración Mis historias escriben en el micrófono Nada más sigue el humo del callejón Lo mío viene de corazón La calle me ha dado la inspiración Mis historias escriben en el micrófono Nada más sigue el humo del callejón Lo mío viene de corazón No 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 Lo mío viene de corazón No no